Bueno, el equipo, pues bueno, seguimos el camino que ya empezamos hace varios meses en la gira en Mallorca y bueno, es ir creciendo como equipo, tanto en defensa como en ataque, que hay jugadoras que ante las que están paradas están creciendo como tales y ser más fuertes como grupo, que esa es nuestra fuerza, que somos un equipo, no una selección. Lo que pasa es que vamos cuidando jugadoras, ahora tenemos paradas a Belén y a Silvia para este torneo concretamente, de acuerdo, estas dos jugadoras estarán paradas, sirve así con el proceso de recuperación y Belén, pues bueno, por precaución, por unas molestias la hemos parado y por ejemplo, en el entreno de hoy le damos descanso, que ha sido decisión mía, Laya y Sargay, que no han parado en los últimos meses, las dos únicas que no han parado en ningún entreno ni por cansancio, ni por molestias, ni por decisiones tácticas, les damos descanso hoy a las dos para que mañana estén fresquitas, un poquito por precaución también. Hoy es primer nivel mundial, tenemos a Australia, que es el máximo favorito para la plata, tenemos a China, que es un tapado, y luego tenemos a Japón, que es otro tapado, otro equipo peligroso, que no viene sin Tokaski, que es su pivo titular, que ya no vino a Mallorca, pero acordaros en Mallorca, ganamos un partido de cuatro y el otro, porque metimos una ganada hasta la última posesión, si no perdíamos, entonces que va a ser el mundial más igualado de las últimas décadas, seguro, con un nivelazo, Canadá viene con todo, que hace 15 años que no lo hace, y bueno, es lo que hay, o sea, capaces de ganar a cualquiera, pero cuidado, muchos equipos también nos pueden ganar. Ese era el plan previsto, pero ante la igualdad y ante que hay jugadoras que están todavía en fase de recuperación, seguramente vamos a estirar la decisión de los descartes, entonces pues ya se os avisará evidentemente con tiempo de cuándo se producen los descartes. De momento ya te digo que posiblemente el domingo por la noche, que era lo previsto, no va a ser.